Hola, muy bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar tarta de manzana o torte invertida. Acá en Cocina Fácil Colores. Para comenzar a realizar la receta de tarta de manzana vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Gracias. Gracias. Ahora en un bowl vamos a colocar la manteca. Acá la tengo a temperatura ambiente. Gracias. 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 Para la superficie de la bandeja vamos a ir colocando los gajos que hicimos de manzana. Yo acá ya la tengo pelada y cortada la manzana. Y vamos a superponer todos los gajos para cubrir toda la superficie que tenemos de nuestra bandeja. Gracias. Gracias. Vamos a ir ayudando con una cuchara. Una vez que ya coloquemos toda la preparación lo vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados aproximadamente 50 minutos. Gracias. 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 Hasta la próxima receta. Adiós.